En la pista, lote número 81, son tres hembras de levante, el peso total para ellas es de 620 kilos, el peso promedio para cada una es de 207 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 7 y 32 de la mañana, lote número 81.